Woh-oh-oh-oh-oh Báilame como si fuera la última, wey Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Woh-oh-oh-oh I am music, I am flow Báilame como si fuera la última, wey Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Tiene un besito o un naki Puede flota como narasaki Prende los motores que aguas aquí En la ticota Jenny llegaron los gananaki No le pague el puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ya cree que ya se sabe Puede flota que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ya cree que ya se sabe Puede flota que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última, wey Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Taki-taki, taki-taki, taki-taki No creo que tú ya! Eorganizado Música Como seapsa que tú crees que tú no sabes, dice que no quiere pero se quiere conmelo el equipaje. Báilame como si fuera la última vez, y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito bebé. Taki Taki, Taki Taki Jumba. En este video, voy a mostrarles cómo conseguir 1000s de robuxes. 1. Go to Damonbucks.com, link will be in the description. Enter your name on the site and press next. You can then complete offers for robuxes, so I'm going to do a couple of these and be right back. So I completed the offers and now I'm going to refresh my page and congrats I earned 1483 robux. Now all I have to do is press withdraw and withdraw to my account. I'm going to follow the steps on the page, press withdraw, it says withdraw success. Alright, I'm back on roblox, I have 454 robux. I'm going to refresh my page and boom I got my robux. You're welcome guys. My boss for yesterday, I'm going to go pay 433 written down the beach on the beach in the beach. This is a muscle Megyeo, formerly Russianintubs,ЬIANPS show pumpy, Kenyeo. We ain't got nothing wrong, we ain't got nothing ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Don't be kind You committed I'm your crime Push my button Anytime You got your finger on the trigger But your trigger finger's mine Silver dollar Golden flame Dirty water Poison rain Perfect murder Take your aim I don't belong to anyone But everybody knows my name By the way You've been uninvited Cause all you say Are all the same things I did Copycat Tryna cut my manner Watch your back When you can't watch mine Copycat Tryna cut my glamour You're so sad But you can't have mine Call me calloused Call me gold You're italic I'm in bold Call me cocky Watch your tone You better love me You better love me Cause you're just a clown By the way You've been uninvited Cause all you say Are all the same things I did Copycat Tryna cut my manner Watch your back When you can't watch mine Copycat Tryna cut my glamour You're so sad But you can't have mine Mine I would hate to see you go Hate to be the one that told you so You'll just cross the line You'll run out of time I'm so sorry Now you know Sorry I'm the one that told you so Sorry Sorry I'm sorry Sorry Psych By the way You've been uninvited Cause all you say Are all the same things I did Copycat Tryna cut my manner Watch your back But you can't watch mine Copycat Tryna cut my glamour You're so sad But you can't have mine I'm so sad My heart didn't say I'd help me The evening of online Dead girl's head on the cold day And I found the way to bring my baby I'm dark in my dreams About a chance of fun and pain I'm healthy You've got my eyes And I'm so sad I'm all my friends I'm through the neck I'm dark in my dreams I'm dark in my dreams ¡Gracias! 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 ¿Ano el realized? ¿He amado? ¡Tic-toc! uesto aylan! ¡Gracias ito exactamente! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Guacias! ¡OUBING! ¡Gracias! ¡Gracias! Elite bota soca 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 Sin inter preocupación Elite bota soca 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!